Seguimos sin saber cuál es la situación real del colegio del reyero de Bonanza. Las madres del reyero esperaban poder llevar a sus hijos en el mes de septiembre, a principios del mes de septiembre, cuando se abran las aulas, al nuevo colegio, tal y como les prometió la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, que, como se pudo ver en el pleno, evitó dar una contestación concreta o precisa a la pregunta de este grupo. Se dirigió con evasivas que ya nos informarían que estamos a 28 de agosto, viernes 28 de agosto, a falta de muy pocos días para que se inicie el curso escolar, y seguimos sin saber ni este grupo, ni las madres ni los niños del colegio del reyero de Bonanza, si van a poder ir al nuevo colegio o si tienen que ir al antro, llamado colegio, al que llevan yendo ya tantos años, en tan malas condiciones. Esperamos que, pues, sabemos, o por las preguntas de este grupo, que se han acelerado o se han intentado acelerar las expropiaciones de terreno que quedaban pendientes para finalizar la urbanización del colegio, lo cual supimos o consideramos que es una negligencia enorme por parte del equipo de gobierno que el colegio esté terminado y que todavía no hayan solucionado los problemas que había con los terrenos y con la urbanización. Se ha terminado el colegio y no están los accesos hechos, las conexiones al alcantarillado, a la luz, al teléfono, a la red de saneamiento y de agua. Y, bueno, pues, una vez más demuestra la forma de trabajar que tiene este equipo de gobierno y, bueno, pues, una vez más demuestra la forma de trabajar que tiene este equipo de gobierno